Bienvenidos a otro vídeo de la serie de vídeos de League of Dungeoners y vamos a continuar resumiendo con el principio de turno y vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la amenaza y la tirada en la tabla de amenaza siempre, como indiqué en el anterior vídeo tiramos siempre un dado de 10 calas siempre, cada principio de turno incide mucho en ello, porque es fundamental tenéis que hacer esa tirada cada principio de turno entre 1 y 1 y un 8 se continúa el turno, se mueve al grupo y se hace lo que se haya que hacer que sale un 9 o un 10, se tira amenaza y que se tira por amenaza un dado de 20 calas que si sale un 20, simplemente la amenaza que tengáis baja en 5 y se sigue moviendo el grupo si sale mayor que el nivel de amenaza que haya en ese momento sube un punto la amenaza el nivel de amenaza, pues es lo que marcamos aquí empieza en 4 pues si sale un 5 para adelante y si sale igual o menor que el nivel de amenaza o sea, en este caso un 4 se tiraría la tabla de amenaza y se ejecutaría al resultado una vez terminó el resultado se mueve el grupo ¿cuál es la tabla de amenaza? porque también es aquí y hay dos tablas de amenaza si no está en combate o si está en combate si no está en combate, pues hay diferentes resultados desde aparece un monstruo errante que aparecería justo en la puerta tiene una regla de cómo se mueve que no voy a entrar ahora se añadiría una carta extra en la parte del mazo de población pues se cogería una carta al azar y la pondríamos aquí arriba está el riesgo de encuentro aumenta en 10 para las habitaciones y pasillos hasta el final de la misión con un máximo de 70 ah, fijaos que la amenaza se reduce o sea, pasa algo y se reduce la amenaza un hero activa una trampa con lo cual se activaría la secuencia de trampas y el 20 es un más 1 a todas las tiradas de escenario hasta el final de esta mazmorra o sea, se refiere un más 1 a esto entonces esto sería 1 a 7 a partir de 8, 9, 10 se añadiría la amenaza y esa es fijaos que dice principio de turno ¿de acuerdo? he querido incidir en ello bien una vez que tenemos hecha esta secuencia pues os recuerdo que en el anterior vídeo vimos como colocábamos la sala tirábamos el dado de encuentro salían unos esqueletos la fuente y tal y vamos a pasar a lo que que se puede hacer en un turno con los héroes ¿vale? pues los héroes y los enemigos normalmente tienen dos puntos de acción todos salvo que alguno te diga que tiene algo un punto por algo o alguna habilidad especial que le dé algo más pero por norma general tenemos dos puntos de acción ¿y qué es lo que podemos hacer con los puntos de acción? bueno pues tenemos una listita que es bastante sencilla ¿vale? moverse abrir una puerta un ataque básico posición defensiva cambiar equipamiento empujar apuntar cargar un arma a distancia levantarte si está en el suelo coger un arma en el suelo intercambiar equipo entre héroes lanzar un hechizo rápido aplicar venda y romper una puerta esto es un punto de acción generalmente te lo pone en combate pero también se aplica fuera del combate ¿de acuerdo? obviamente si si estás en no vas a hacer un ataque básico fuera del combate no vas a hacer un ataque básico a nada pero podrías hacerlo a una puerta si la quisieras abrir ¿de acuerdo? aplicar vendas pues depende de la situación pero vamos son acciones que te cuestan un punto la principal que es moverte son cuatro espacios la mayoría de héroes y de enemigos se mueven cuatro espacios si quieres hacer una segunda acción de moverte mueves la mitad mueves dos espacios ¿vale? entonces harías cuatro y cinco y seis como máximo y gastaría tus dos puntos de acción ¿de acuerdo? el resto de acciones pues tienen su pequeña explicación que no voy a entrar ahora y luego por dos puntuaciones puede forzar cerradura un ataque poderoso un ataque de carga lanzar un hechizo básico registrar cuerpos o mobiliario ¿de acuerdo? y ya aquí pues las especificaciones en el manual de que hace cada cada cosa ¿de acuerdo? bien para el combate lo primero que miramos es la iniciativa y la iniciativa pues vamos a colocar en una bolsa que tengamos bueno en la edición Alin te trae su bolsita pero vamos yo me he recogido uno porque no tenga la Alin y te vienen unos tokens ¿vale? que son los negros son por enemigo cada enemigo mete un token en la bolsa son dos enemigos por dos tokens y los héroes meten un token por cada héroe son cuatro héroes pues un token blanco cada héroe esto se puede modificar por ciertas habilidades por ejemplo los elfos en la primera ronda de combate tiene la habilidad oído fino y cada elfo de nuestro grupo en este caso llevo dos elfos añade y solo para la primera ronda un token adicional como son dos elfos dos tokens hay algunas otras habilidades y objetos que pueden darte más tokens pues todo esto se mete en la bolsa y se mueve y comenzando el turno se saca un token un enemigo pues sale un enemigo pues mira que había token de héroe ¿vale? y ¿y cómo actúan los enemigos? los enemigos tienen una cartita ¿vale? que te dicen los parámetros de actuación si está armado con un arma de misiles trátalo como humanoide con arma de misiles que está aquí humanoide con arma de cuerpo a cuerpo o humanoide con arma de misiles ¿vale? que no es el caso si más de de espacios de movimiento del héroe muévelo al héroe más cercano ya la vemos aquí la carta de de los esqueletos porque cada tipo de enemigo tiene sus cartas como han salido esqueletos con espada larga y escudo pues le ponemos su espada larga y su escudo ¿vale? los esqueletos tienen un combate de 40 una resolución de 20 un daño de 0 pero en este caso va el daño es con la espada perdón RS no es resolución es ranga de skill combate a distancia ¿vale? la resolución es aquí 30 para impactarles a ellos tenemos un menos 5 no tienen armadura natural mueven 4 cuadros y tienen una destreza de 25 aparte tienen la habilidad de solo huesos que las armas de proyectil le hacen dos menos de daño y eh y tienen partes se pueden recoger una vez una vez derrotado partes del suelo en la tabla de T1 causan miedo hasta nivel 2 el miedo del nivel 2 significa que los personajes de nivel 3 esta habilidad no lo afecta pero a los de nivel 1 o 2 tienen que hacer una tirada de resolución ¿vale? de determinación en español ¿de acuerdo? para atacar si fallan esa tirada no es que no taquen simplemente aplican un menos de a su combate a distancia combate cuerpo a cuerpo y y la pues no me acuerdo lo que es la tengo que mirarlo y básicamente estas son las habilidades que te dicen la el esqueleto es muy funcional y lo tienes todo clarito ¿vale? cada 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 tipo de enemigo pues tiene sus sus cosas pues si hay dos esqueletos pues los dos funcionan igual ¿cómo hacerle un esqueleto? pues tiramos un dedo a azar par en par par en par pues este se mueve pues se mueve cuatro los movimientos pues uno dos tres y cuatro ¿vale? hemos llegado a un movimiento y como nos queda un único punto de acción recordamos que tenemos dos puntos de acción tanto con ore como con esqueleto pues el punto de acción lo único que podemos hacer es un ataque estándar si tuviéramos los dos ataques estándar tiraríamos las dos puntos de acción tiraríamos en su tabla si está ya centralero con un uno un cuatro un ataque estándar y con un cinco un seis un ataque de poder que la relata que de poder pues ahora después la señalo pues pero como solo tenemos un ataque estándar pues realizamos un ataque estándar el combate la habilidad de combate del esqueleto es cuarenta pues hay que sacar cuarenta o menos un cincuenta y dos con lo cual el esqueleto no impacta al explorador y así sería un turno de combate de un enemigo volveríamos a la bolsa y sacaríamos otro ahora iría un héroe y ahora iría el héroe que nosotros quisiéramos que el grupo viese más interesante que fuera vamos a ir que por ejemplo pegue el enano puede estar en combate da igual que esté en diagonal está en su área de amenaza que por cierto tengo que indicar que mover en el área de amenaza que es todo todo lo que está alrededor del enemigo cuesta el doble de puntos por ejemplo si tiene si quisiera mover el enano aquí de este perdón cruzar la puerta y mover de aquí a aquí pues serían dos puntos de movimiento en vez de uno podríamos hacer así dos puntos de acuerdo pero como ya está adyacente nada más que tenemos que pegar como pegamos pues cogemos nuestro personaje nuestra hoja de personaje que ni siquiera os la he enseñado pero va aquí la hoja de personaje y miramos la habilidad de combate que es sesenta y uno setenta y uno con el hacha llevamos una hecha mágica pues tenemos setenta y uno setenta y uno a lo que hay que restar menos cinco y otro menos cinco porque lleva un escudo entonces sesenta y uno pues tiramos el dado un cien esto es una pifia vale un cien es una pifia con lo cual habría que tirar si el alma se rompe que las almas tienen un una una rotura vale son reglas más específicas que tampoco quiero entrar pero podría incluso caerse el alma al suelo y sufrir roturas de acuerdo son reglas más específicas y no voy a entrar en ello de cero a de cero a cinco sería un crítico un crítico hace que subas un punto la habilidad que has utilizado en la tirada en este caso combate pues si hemos utilizado combate habilidad de combate pues subiría de sesenta y uno a sesenta y dos de acuerdo y si sacamos a partir de ochenta y cinco es un fallo a partir de ochenta y cinco siempre es un fallo la tirada de acuerdo de ochenta y cinco para arriba siempre siempre es un fallo ochenta y cinco vale es una norma del juego de acuerdo creo que lo he dicho bien y poco más en los combates pues bueno también señalar que no es lo mismo impactar a un a un enemigo que a un héroe los héroes tienen una tabla de una tabla de 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 qué zona le impacta vale le puede cabeza el brazo torso y pierna de acuerdo se tira un dado y en base donde a donde impacte pues si tiene armadura por ejemplo aquí tiene un gorro y te hace yo que sé tira un dado y te hace cinco de daño pues el gorro absorbe tres de daño le quitas uno de durabilidad al gorro porque ha traspasado el daño y te comes dos de daño tú te apunta dos de vida y ya está bastante sencillo el juego de acuerdo no he entrado en especificar muchas reglas pero lo he querido hacer lo más sencillo posible para que entendáis el concepto básico de cómo funciona el juego no tiene mucho de acuerdo si habéis jugado juegos más profundos como Dungeon Dragon y tal pues esto va a parecer muy sencillo y aparte es muy lógico todas las cositas que podéis hacer son muy intuitivas y y es sencillo de manejar el juego una vez estás acostumbrado a hacer las tiradas las de amenaza cómo funciona una iniciativa etcétera etcétera el valor de percepción vale 22 42 aquí la tiene por algo por alguna habilidad o algo por cada por cada personaje que si o sea si le ayudan dos personajes más es un más 10 y si le ayudan a partir de un de un cuarto personaje es un más 5 o sea podría tener a la tirada hasta un más 15 si saca la tirada se utiliza una tabla aquí la tengo por aquí dame un segundito la tabla viene en el en el en el en el juego te consume dos dos acciones y haz una tirada de percepción si dos héroes están buscando un más 10 dos héroes no tres perdón el héroe y otro más y por cada héroe adicional es un más 5 o sea podría tener estos más 20 gastando todos los héroes sus dos acciones si tiene éxito tira en en la tabla de en la tabla de en esta tabla vale justo te viene al lado vale y si es un corredor tienes un más 10 a esta tirada de aquí pues puedes encontrar una puerta secreta el más 10 pues cuando es un poco una putada porque el más 10 de 51 a 90 fijaos que no encuentras nada y de 91 a 100 una trampa vale y robas una trampa una carta de trampa entonces esta es la manera de buscar y si buscáis en a ver si lo digo en en muebles específicos de acuerdo como por ejemplo una fuente pues esto viene en la misma en la misma tabla de habitaciones hay una tablita en las habitaciones y te dice lo que lo que viene lo que puede venir en esa fuente hay un librito que te viene en el te viene en el en el juego vale con todas las tablitas tal un librito de resumen y a ver si encuentro las tiradas de los eventos vale la tabla de tesoro pues buscáis una la fuente la fuente aquí está la veis y tiráis el dado de 10 y aquí siempre no hay que hacer una tirada de percepción si te dice que la fuente se puede buscar que es en la carta te dice que puede ser buscada te vas tiras tu dado de 10 y puedes encontrar pues cualquier estos son los resultados vale entonces es una acción además buscar en la tabla en la fuente no te consume dos acciones que consume dos acciones y busca toda la habitación pero acercarte tienes que estar adyacente y luego puedes hacer la tirada en un combate obviamente no puedes hacerlo tienes que estar pendiente a los enemigos y poco más quería daros unas pincelas básicas del funcionamiento general del juego espero que os haya sido útil cualquier duda pues ir a preguntarme y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo